Aún, si el mundo entero se opusiera a nuestro amor No me importaría, nunca dejaría de quererte con todo el corazón Aún, si el mundo entero me aplaudiera por tu adiós No la cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo, quien importa el corazón Lo demás me suena absurdo, porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran, mientras tú me quisieras Te declaro ante el mundo vencedor Aún, si el mundo entero me aplaudiera por tu adiós Nada cambiaría, no me serviría Pues me muero sin tus besos, sin tu amor Porque tú eres mi mundo, quien importa el corazón Lo demás me suena absurdo, porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran, mientras tú me quisieras Te declaro ante el mundo vencedor Te declaro ante el corazón